¿Cómo están? Espero que tengan un excelente día, un excelente trayecto. Yo soy Susana Galván, lo invito a que nos sigan en redes sociales. Mientras tanto, vamos con la información del platico que entrega Zapal el revestimiento del Río de los Gómez. Aquí todos los detalles. Luego de una revisión de protocolos entre la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, como de León, con los comités de colonos y resguardantes de minideportivas, se logró el convenio de colaboración para la apertura de 17 espacios para la activación física en colonias a partir de este lunes. Desde la activación del semáforo naranja en el estado y el municipio, la posibilidad de reactivar las minideportivas fue latente. Sin embargo, los comités de colonos debían comprometerse para hacer valer los protocolos de salud y evitar contagios por COVID-19. Así lo informó Roberto Alías Orozco, titular de la Comú de León, durante el anuncio de reapertura de espacios deportivos. La actividad permitida en las minideportivas se reduce a la práctica de actividad física individual, así como activación al aire libre, que cumpla con medidas de salud, como guardar la sana distancia. Muy importante la entrega de este revestimiento del Río de los Gómez, sobre todo en esta temporada de lluvias, para la seguridad de varios colonos, de varios ciudadanos. Seguimos con más información, cuídese mucho y cuida a los demás. Yo soy Susana Galván y recuerde que todos somos noticia.